Estuvimos hablando con la Presidenta y parte de la Comisión del Barrio El Bosquecito. Ellos venían desde hace rato queriendo recuperar su sede, que había sido dado a otra asociación. Hacía más de cuatro años que venían en esta lucha, hoy lo recuperaron, la están poniendo en condiciones. Así que ayer por la tarde, junto a la diputada Carolina Jutrovic, al subsecretario de Políticas Sociales, Sergio Nis, entonces estuvimos visitándolos, conociéndoles cuál es la realidad del barrio, cuál es la realidad que atraviesa esta asociación. Así que quedamos en seguir charlando, seguir hablando para poder llevar algunas soluciones al barrio. Primeramente lo que vamos a estar haciendo es poner en condiciones esta sede, que como te decía hace cuatro años que estaba definiéndose si era para el barrio o si era para la otra asociación. Así que contento, contento de donde pudimos establecer esta relación, la cual nos permite conocer perfectamente cuál es la realidad del barrio.